Un homenaje en el corazón político de su estado, líderes, amigos, familiares y residentes de Nuevo México presentaron este miércoles sus respetos al ex gobernador Bill Richardson, quien falleció a los 75 años. Su ataúd fue colocado en la rotonda del Capitolio Estatal, lugar de honor para el también embajador ante Naciones Unidas, secretario de Energía y precandidato presidencial. Fue el primer candidato para la presidencia de los Estados Unidos que era hispano. Y claro, pues su nombre es Richardson, entonces mucha gente no sabía que era hispano, pero a él nunca se le olvidó de dónde venía su familia y de sus raíces en Nuevo México. Richardson representó a su estado 14 años en el Capitolio Federal, donde también se le recordó. Él fue siempre ayudado con consejos sobre la relación de los Estados Unidos con países alrededor del mundo, particularmente en Latinoamérica, y él fue un buen candidato para nuestro país. Richardson fue uno de los mayores impulsores de la representación de los latinos en la política. El voto latino es algo que para mí, por muchos años he luchado para que tenga más visibilidad. Su perfecto español venía de sus raíces, pues creció en la capital mexicana. Fabiola Rodríguez, con más de dos décadas trabajando en Washington, colaboró con él en varias ocasiones. Él tenía un cariño muy especial por México, eso es una cosa que yo recuerdo mucho de él. Y lo segundo es que si Bill Richardson quería algo, no debías interponerte porque él lo lograba. Y por eso dejó huella, particularmente por liderar negociaciones exitosas para liberar a rehenes en países adversarios de Estados Unidos. Es muy importante que se mantenga el momentum de la paz. Esfuerzos que le ganaron e incluso ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Los servicios funerarios de Richardson están programados para este jueves y se llevarán a cabo en la Catedral de Santa Fe, Nuevo México. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.